Los Siete Samuráis es una de las obras que más ha influenciado el séptimo arte. Desde que Hollywood se enteró de su existencia no han parado de mirarse en ella. La primera vez fue con el western Los Siete Magníficos, una auténtica fotocopia que con descaro repite prácticamente todas las escenas, como esta del hacha que estamos viendo. También lo hace con su argumento, ya que las dos van de campesinos que tienen que hacer frente al injusto pago de un tributo, e incluso tenemos a los mismos protagonistas, que por cierto, no solo serán fuente de inspiración para este western, sino para otros personajes muy carismáticos de la cultura popular. Si seguimos mirando su repercusión, la saga Matrix también tiene mucho que agradecerle a Los Siete Samuráis, desde algunos planos, a la idea de que el cine de acción se puede valer de la cámara lenta para crear una gran tensión, algo que prácticamente inaugura Kurosawa con esta otra escena. Por no mencionar que también ha dejado huella en otras sagas, como Mad Max o en clásicos de la talla de Django. Y ahora que lo pienso, su idea original ha sido adaptada hasta el absurdo. Para que os hagáis una idea, hay varias que transcurren en el futuro, como Samurai 7 o Los Siete Magníficos del Espacio, e incluso en España se adaptó a nuestro periodo histórico con Ana y los Siete, en la que una virtuosa y fibrada Ana Obregón, acompañada de siete exmiembros del equipo A, se enfrenta al FMI, un grupo de bandidos internacionales, y así proteger al mundo de no perder su soberanía económica. Bueno, os imagináis que esto fuese verdad, joder, sería la hostia. No, 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 ahora hablando en serio. De todas las adaptaciones, la más curiosa me parece bichos. Para empezar, por ser un producto de Disney. Y para continuar, porque se aleja del típico mensaje clasista y conservador al que nos tiene acostumbrado la compañía. Imaginaros que hay gente que tilda esta cinta de comunista. Ya veremos si con argumentos de peso o no. A mí, más que eso, me interesa el incidente detonador que hace que ambas historias se pongan en marcha. Me refiero a cuando los saltamontes y los bandidos piden el tributo. Este acontecimiento nos servirá para hablar de antropología por un lado, y de temas de rabiosa actualidad por otro. Pues ale, para entrar en materia hagamos un poco de memoria y veamos de qué van los 7 samuráis. Y no spoiler, relax. La historia transcurre en Japón, en el siglo XVI. Una aldea de campesinos es atacada constantemente por bandidos armados quienes roban sus cosechas. El pueblo, que no soporta tanta carga impositiva, decide hacer frente contratando a un grupo de mercenarios para que los protejan. Aquí, sin mencionarlo, la película nos habla del ocaso del samurái. De un momento trascendente dentro de la historia feudal de Japón. El modelo está colapsando. Y esos guerreros se han transformado en hombres libres sin señor, que sobreviven como soldados de fortuna. ¿Qué? Solo en esa tesitura se puede entender que unos campesinos, quizás, puedan contratarlos. El equipo A No me quiero detener demasiado en el valor histórico de los 7 samuráis, pero sí me parece importante señalar que su argumento nos habla de una época de inestabilidad, en el que varios terratenientes se autoproclamaron Daimyo, o señor feudal. No existía un estado tal y como lo conocemos ahora, y son las bandas nómadas las que se encargan de cobrar los tributos a los campesinos. Bueno, pues más o menos ese es el tema central también en Bichos, la organización colectiva frente al cobro de un impuesto. En pocas palabras, esta animación es la perversión de la fábula de la cigarra y la hormiga, pero mezclada con los 7 samuráis de Kurosawa. Si la miramos en profundidad, tenemos la historia de Flick, un joven emprendedor valiente y patoso. Todos los años su colonia tiene que pagar un tributo a los saltamontes, pero por desgracia, en esta temporada algo arruinó la cosecha y no se puede pagar. Hey, pero no solo se parece en su historia, hay más similitudes. Por ejemplo, las dos comunidades tienen que ir a la ciudad para reclutar a los guerreros, ya que en su entorno la violencia no forma parte de las relaciones y por supuesto no se ha profesionalizado. En los dos casos, el pago se hace mediante la hospitalidad y compartiendo lo poco que tienen. Además, el comportamiento de las comunidades es similar, como cuando llegan los samuráis o los insectos al pueblo, que no son recibidos porque tienen miedo. También existen líneas comunes en la escenografía, ya que en ambas pelis hay una batalla final muy épica en mitad de una lluvia torrencial. O otra cosa, como que los cuatro elementos sean utilizados a lo Kurosawa, para representar valores como la ira y la rabia, y eso es algo que también sabe copiar esta animación. Podría detenerme y profundizar en todo esto, pero si para el vídeo de hoy he elegido el tema de los siete samuráis y bichos, es porque ambas películas me sirven para colarme en un debate que haya abierto en redes sociales. ¿Pagar impuestos da valor al sistema monetario? Para ir aterrizando el tema, hagámonos una serie de preguntas. ¿Qué son los impuestos? O mejor aún, ¿de dónde surgen? Bien, pues vayamos a la película de los siete samuráis para encontrar una respuesta. Si me fui a este fragmento es porque encaja a la perfección con la visión que tiene la antropología sobre la historia del impuesto. Es más, usaré el libro de Graeber, en deuda, que es lo que han utilizado los economistas para hacer la crítica a Crespo. Y cito Como acabáis de ver en esta escena, la forma de actuar de los bandidos se corresponde con lo que propone Graeber sobre el origen del impuesto. No lo relaciona con los mecanismos para un correcto funcionamiento del modelo económico, sino con la dominación. Y los campesinos, que lo sufrían en sus carnes, parece que comparten esa idea. Si nos ponemos a rascar e indagamos más sobre cómo entendían los antiguos el pago de tributos, aclararemos más esta cuestión. Preguntémonos, ¿quién históricamente ha estado pagando impuestos? En la antigüedad, tanto atenienses como espartanos consideraban tiránicos los impuestos directos y los cargaban sobre sus colonias o sobre los territorios conquistados. La palabra idiota viene de la ciudad-estado de los Silotas, un pueblo que era siervo de Esparta y que estaban obligados anualmente a pagar unos tributos. De hecho, trabajaban para que los espartanos se pudiesen dedicar a una vida contemplativa y militar. Vamos, que pagar impuestos y trabajar para otros es de idiota. Sea como fuere, lo que nos muestran en los Siete Samuráis es un modelo previo al del Estado Moderno. Es un periodo cargado de inestabilidad en el que el cobro de impuestos aún no está institucionalizado. Si elegí bichos como la otra película del análisis es porque muestra una fórmula más avanzada de la dominación. Ya no son racias como las que acabamos de ver en los Siete Samuráis. La extorsión se ha vuelto rutina. Escuchad. Voy a decirte cómo deberían funcionar las cosas. El sol hace crecer la comida, las hormigas recogen la comida, los saltamontes se comen la comida. Mirad el maldito santamontes naturalizando esa situación. Es el ciclo de la vida, dice. ¡Qué rata! De lo que nos está hablando es de puro darwinismo social. La dominación empieza a tomar forma moral o científica. Empieza a justificarse. De todas maneras, para entender bien todo esto, solo hace falta escuchar la siguiente frase. Oye, o aceptáis cumplir lo convenido o no podré garantizar vuestra inmunidad. Y hay insectos ahí fuera que se aprovecharán de vosotras. Yo os doy protección, aunque básicamente os estoy protegiendo de mí mismo. El estado moderno, al igual que la mafia, la yakuza o el cártel de Sinaloa, tributa. Y lo hace a cambio de garantías, seguridad, trabajo, educación o lo que sea. El tributo o el impuesto siempre ha tenido un factor de reciprocidad. ¿Y por qué? Simple. Hay que justificar de alguna manera esa dominación. No vaya a ser que alguien se pregunte, ¿para qué narices lo estamos dando? O se organicen, como ocurre en estos dos metrajes. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la palabra tributo? Del latín tributum. Y era algo que se ejercía sobre las tribus, nunca sobre los ciudadanos de libre derecho. Por eso se llama tributo, porque lo pagan las tribus. Si prestasteis atención, habréis visto una diferencia entre la fórmula que aplican los bandidos de los siete samuráis y los saltamontes de bichos. Y es que estas películas nos sirven para ver cómo se va transformando la estrategia de dominación. Pasamos de la racia al te protejo de un mundo violento que yo mismo genero. Si os interesa saber cómo están las cosas, a día de hoy todo el programa de impuestos se sostiene prometiendo a la población garantías constitucionales y estado de bienestar. Aunque ambas no valen demasiado y pueden ser suprimidas en cualquier momento. Fuerza para Cali a todo esto. Ellos saben de lo que estoy hablando. Sea como fuere, los impuestos no es lo que hace que el dinero tenga valor. Y si no, ¿qué ocurriría con los ciudadanos de pleno derecho persas, griegos, romanos, atenienses, espartanos, que los consideraban humillantes e injustos? Ellos no tributaban. ¿No valían para esas personas las monedas que emitían sus gobernantes de turno? La respuesta es que sí. Tenían valor. Por lo tanto, otra cosa es lo que tiene que dar ese valor al dinero. Por desgracia, me temo que han malinterpretado las palabras de Graeber cuando escribe sobre el tributo o el impuesto. En ningún momento en las 93 entradas que tiene lo menciona como el elemento que da valor. Su punto es que históricamente impuesto va relacionado con dominación. Mi consejo es hacer un ejercicio sencillo. Buscar la palabra impuesto en el libro en deuda. En PDF es gratis porque su autor cree en la libre circulación de ideas. Como os dije, tiene 93 entradas. Mirad con qué se relacionan. Si con el valor del dinero o con hacer ver que el impuesto es una fórmula opresiva que se ha practicado, además, sobre ciudadanos de segunda. ¿Y si os estáis preguntando qué dice Graeber sobre dónde recae el valor del dinero? Pues simplemente en las personas que lo aceptan. De hecho, podemos revisar los otros textos que menciona el chico de Equiconomy. Más en concreto, el texto que considera como esqueleto para su guión. Y veremos cómo el autor que lo firma tampoco menciona que el valor esté en los impuestos. Es cierto que utiliza el impuesto como un ejemplo de algo aceptado por todos. Pero de ahí a que sea lo que le da valor al dinero es una doble pirueta con triple tirabuzón. De hecho, para evitar confusiones, cierra su artículo mencionando ejemplos de sociedades sin impuestos que también daban valor a conchas u otros objetos. Vamos, que al igual que Graeber, Crespo o prácticamente la mayoría de los autores se llega a una misma conclusión. El dinero, en efecto, no vale nada más allá del papel en el que está impreso. Su valor tiene que ver con la aprobación que da la gente de él mismo. Y me parece que voy a ir cerrando el apartado con una frase que además pone la guinda a este pastel del que os estoy hablando. Volveremos al final de la estación, cuando la última hoja caiga. Mirad qué casualidad, esto me viene de perlas para daros un ejemplo menos antiguo. Por si alguien estaba pensando que me iba a situaciones arcaicas y así ya voy a cerrar el tema. Eso que acabamos de escuchar es lo mismo que hizo el gobierno francés en 1901 sobre una de sus colonias. Dejad que os cuente. Madagascar sufrió el método de Hooper, que consiste en la metrópolis exigiendo el impuesto tras las cosechas. Además, llevó una moneda nueva y forzó a los ciudadanos a usarla y a pagar los impuestos con ella. Os podéis imaginar lo que ocurrió. Esa práctica generó situaciones calamitosas. Ahí dejo el texto por si queréis detener el vídeo y leerlo. Lo que no ocurrió es que el franco malgache se convirtiese en la única moneda de cambio. Vamos, que de nuevo tenemos otro ejemplo histórico que corrobora la idea de que el impuesto no da valor al dinero. Simplemente es un mecanismo de dominación y sacarlo de ahí deberás es hacerse una paja mental. En definitiva, justificar el pago de impuestos como eje de cualquier modelo económico es bastante peligroso por las connotaciones intrínsecas que acabamos de ver. Hacernos creer que una imposición es la piedra filosofal para entender el valor del dinero es pasar un cuchillo afilado sobre la garganta de la libertad. Por no mencionar que deja en muy mal lugar al dinero fiat, según sus teorías. Y para fortalecer esta idea de que tributos e impuestos nacen de unas relaciones de dominación, podemos continuar viendo la película y ver cómo se desarrolla. Tanto las comunidades de bichos como la de los campesinos no quieren desembolsar un pago injusto, así que la única opción que queda es organizarse y resistir. No recuerda un poco lo que está pasando en Colombia. De veras, hay que tener bolas para decir que los impuestos son los que dan valor y que son el eje del modelo. En ambas cintas ocurre algo paradigmático. Y eso es que se subraya la importancia para campesinos y hormigas de poder manejar la violencia. De hecho, cuando se sienten fuertes hacen fiestas para celebrarlo. Y eso es porque la única salida ante el abuso es la resistencia. ¡Fue, que te pones radical! A ver, Peña, no es algo que yo diga. Estamos frente a un tema muy interesante que se lleva planteando desde la antigüedad. ¿Es necesaria la violencia como forma de poder político? O, bueno, dicho de otra manera, para tener plena capacidad política, ¿necesitamos gestionar con nuestra mano la violencia? Aristóteles, en su política, señala que la constitución de la ciudad-estado griega dependía normalmente del arma principal empleada por su ejército. Si era la caballería, sería una aristocracia, ya que los caballos son caros. Si se trataba de infantería o plita, sería una oligarquía, ya que no todos se podían permitir la armadura y el entrenamiento. Y si su poder se basaba en la marina o en la infantería ligera, es decir, eran honderos, era de esperar una democracia, ya que todo el mundo puede remar o emplear una onda. En otras palabras, si una persona está armada, se deberá tener en cuenta su opinión. Y ahora que lo pienso, en algún otro vídeo del canal expliqué que la segunda enmienda, es decir, el derecho a portar armas, actualmente es una idea que está corrompida. No va tanto de defender tu casa como de defenderte de un mal gobernante. Dando armas al pueblo, les daban la democracia, o al menos la herramienta para enfrentarse a la tiranía. Así que tanto Washington, como Aristóteles, como DEFCON II, comparten la misma idea. Y esta, aunque sea una idea medio peligrosa e impopular, nos sirve para profundizar en que la política tiene implicaciones serias y exige responsabilidades. Esto, aunque realmente sea todo un temazo, prefiero tratarlo con más profundidad en otro vídeo, así que aquí lo voy a ir dejando apartadito. Sobre la pregunta que lanzamos al principio, ¿Bichos es comunista? Para empezar, lo que sí que es cierto es que Bichos se aleja muchísimo del discurso conservador y tradicionalista plagado de princesitas y cuentos de hada al que nos tiene acostumbrados la Disney. Su argumento parece que cuenta la historia del pueblo organizándose en armas para hacer frente a la injusticia, pero, ojo peña, que no es oro todo lo que reluce. Mientras que en la película de Kurosawa es más un trabajo en equipo en medio de un campo de batalla mojado y caótico, en Bichos toma un papel fundamental el individuo. Vamos, que en Los Siete Samuráis es el pueblo enfrentándose a la tiranía, y en Bichos es Flick derrotando a los saltamontes. Además, desquitando al personaje de una posible carga moral. Él no acaba con la vida de su mayor enemigo, casualmente aparece un pajarito que le ofrece en bandeja a sus crías. Conflicto solucionado. Flitz es bueno y además santo. Por otro lado, si pensamos en otros roles, la figura de autoridad que representa al señor mayor también es distinta. Mientras que en Los Siete Samuráis es un sabio que se ha ganado el prestigio social, en Bichos es una estructura impuesta, una monarquía. El poder no emana de la gente, sino de los privilegios. Total, ¿es una alegoría marxista? Rotundamente, no. No, principalmente porque en ningún momento entran en conflicto con la monarquía. No olvidemos que Flitz ya vive en una tiranía jerárquica, aparte de lo que le toca por parte de los saltamontes. Él trabaja y la princesa no. ¿Vemos revertir eso? ¿Hay bolcheviques asaltando el palacio a lo Anastasia? No. Tampoco hay ningún intento de tomar los medios de producción por parte de las hormiguitas. Así que no nos hagamos pajas mentales. Una cosa, lo que sí que hay es una historia sobre la injusticia que supone pagar tributos. Es decir, que tanto Bichos como Los Siete Samuráis nos sirven para desnudar una estructura de dominación. Daros cuenta que Bichos, para tener coherencia narrativa, tiene que esforzarse por mostrar la opresión y la violencia sistémica con credibilidad. Y eso nos ayuda a identificar cómo funciona. Es decir, nos muestra los mecanismos que usan los saltamontes para justificar el cobro de tributos y cuál es la única forma para hacer frente a la extorsión. Y bueno, para rebajar tanta intensidad, una anécdota sobre esta animación. Tiene varios homenajes a otras películas como el que estamos viendo de Apocalipsis Now o guiños a leyendas como la de Excalibur y el Rey Arturo. Sea como fuere, toda esta reflexión que hemos hecho en este vídeo se la debemos al maestro Kurosawa. Él no solo manejaba la cámara como un virtuoso, sino que hizo un cine que desnudaba la naturaleza humana. En Los Siete Samuráis nos traslada a un accidente histórico trascendente. El momento en el que empieza a institucionalizarse el impuesto. Ahora mismo tenemos a divulgadores de contenido, con espíritu crítico, cayendo en mitos que no tolerarían sobre su disciplina, como que la tierra es plana o que no gira. Nos hablan de trueque como antesala el dinero. Nos hablan de impuestos como lo que da valor a la moneda. Ya hemos visto cómo históricamente entendieron los ciudadanos romanos o atenienses todo este tema de los impuestos. Ahí tenemos a los silotas, cuya desafortunada forma de vida ha pasado al léxico popular como una palabra denigrante. Eso sí, ahora nos lo quieren hacer pasar como algo natural y no humillante, infravalorando el significado históricamente opresor y sumiso que tiene. ¡Puaj! Vamos, que aunque sea un mecanismo súper arraigado en nuestras culturas, no significa que forme parte de nuestra naturaleza. Y ya está. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, quiero agradecer a todos los que habéis llegado hasta el final y sobre todo a los Patreons y a la gente que cree en este proyecto. Pronto es el Festival de Cortos, estaros atento y nos vemos en los vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!